El juicio contra el campeón del boxeo, Saúl El Canelo Álvarez, y la empresa de Oscar de la Hoya, es un juicio por incumplimiento de contrato que se dilató por seis años, pero el momento del combate judicial llegó. Rogelio Moratá y le informa. Sonó la campana y comenzó el nuevo combate de Saúl El Canelo Álvarez, considerado el mejor boxeador mexicano del momento. Se trata de una batalla legal donde su retador es el promotor Félix Zavala Jr., quien demanda al campeón del mundo, y a la empresa Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya. Finalmente hemos esperado seis años para esto y muy contentos de verdad que al fin tenemos nuestro día en corte. Zavala, quien tiene una relación comercial con el área de deportes Telemundo, acusa al Canelo de romper un contrato exclusivo que firmó con él en el 2008 y a la empresa de Oscar de la Hoya por interferir para que dicho acuerdo no fuera respetado. Ni Álvarez ni de la Hoya quisieron hacer comentarios sobre el proceso legal. Solo habló su abogado. Golden Boy y Canelo tienen confianza en el sistema jurídico. Y se limitó a decir que sus clientes confían en la justicia. De acuerdo con los documentos leídos en corte, Canelo y Golden Boy Promotions argumentan que el campeón mexicano no entendió que firmaba una cláusula de exclusividad porque estaba en inglés. Se trata de un combate de pronóstico reservado. El cuadrilátero será esta corte en Miami. No se sabe hasta el momento por cuánto es la demanda, pero podría ser por millones de dólares. Porque Zavala reclama el dinero que según él dejó de ganar desde diciembre de 2009, cuando Álvarez cambió de promotor. Y desde entonces, el Canelo ha ganado millones de dólares. Yo quiero crear un precedente en el boxeo, que se respeten los contratos, que de aquí a 100 años hablen de este caso, que sepan que los contratos se respetan. Álvarez y de la Hoya se presentaron al campanazo inicial de este juicio, que comenzó con la selección del jurado y que podría resolverse en tres semanas. En la sesión, la mayoría de los hombres que podrían ser elegidos reconocieron al ex boxeador méxico-estadounidense. Hubo uno que incluso quería su autógrafo. En Miami, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. ¿Qué esperas? Suscríbete.